Se vino, se vino. Jairo, Jairo. Ah. Estas tiradas son locas, par. Es que más tío, güey. Yo sabía, me la tienen algo. Es que con la mufra traí. ¿Ah, ya? Nada, baila, sí, sí. Se sale, güey. Vale que se ríe en su flor, sí. Voy a soplé este. Sí, sopló. No, es leche condensada, vale. Esta es la lengua. Pero eso se caro, ¿te a mí? ¡Muchas! No, 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 no. ¡Ah! ¿Vale? ¡Que hago Camilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Argh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah ¿Taben que no están contra los? ¿Taben que no están contra los?